Gran maestro, con sus poderes llegó de... ¡Basta! Poniendo esta balaganza, uno, dos, tres. ¡Ay, te digo! Oiga, 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 pero qué pava... ¡Que el público está mirando! ¿Pero qué público? ¿Qué está mirando? ¿Qué público? Oiga, ¿qué está haciendo? ¡Qué pava! ¿Qué pasó? ¿Quién me llamaste? ¿Por qué me llamaste en este momento? Yo, yo... ¿Vos se me ha llamado a mí? ¿A mí? ¿A mí? Sí, a usted lo llamé yo. Justamente estaba vos, ¿sabes? Estaba bailando. Bailando clásico. Esto es el colmo, bailando clásico. ¿Qué tiene de particular, señor? ¿Bailando clásico dónde? En Plutón. ¿Y en Plutón bailan clásicos? Sí, señor, yo le bailo allá a Plutón. Hay un teatro muy grande, Plutón. Todo el mundo, cuando llego yo, al Plutón, al Plutón, me agarran y me llevan ahí. Ah, es como el Colón de aquí. Exactamente. ¿Y usted, y usted sabe... Y esto de Sacto Amán lo digo por la venida del presidente Mitterrand. Hoy lo voy a hacer en François. ¿Tanto me puede durar el personaje? No, no, no. Dos segundos. Por respeto a Mitterrand, no lo haga. Muy bien, pero bienvenido, señor presidente. Bueno, sí, bienvenido. Está bien. Bien, ahora voy a decir. He estado yo en Plutón, estaba enseñando hoy, porque yo aprendí mis primeros pasos y yo enseñé a mucha gente. ¿Ah, sí? ¿Y a usted quién le enseñó? A mí me enseñó la Paulova. ¿La Paulova? ¿La Paulova? La Paulova. O sea, que estamos hablando cuando era ya grande, Elia me enseñó a mí. Y yo le enseñé a Balnikov. ¿A quién? A Balnikov. Sí. No hablo bien porque es un portugués. Sí, sí. ¿También le enseñó a Chico Boca? También le enseñó a Chico Boca. ¿Quién le enseñó? Usted, maestro. A Julito. ¿Julito cuando saltaba? Cuando venía conmigo decía... No, Julito, le iba a que saltaba. Entonces le empecé a enseñar que ganó ahora. Muchacho conocido internacionalmente. Ahora sí, vosotros. Francés, portugués, portugués, portugués. Olvídate yo. Ando mucho el mundo yo. ¿Qué más? Así que a ustedes les enseñó a los Plutones el baile clásico. ¿Les gusta a ellos? ¿Cómo si les gusta? Se volvieron locos. Tan desesperados. Pero ya es difícil el baile clásico. ¿Cómo les enseñó a bailar en punta? Lo más difícil es los saltos, ¿no? Yo tengo mi método especial, señor. Yo lo sé, enseguida. ¿Queré aprender cómo se aprende a saltar? Me gustaría ponerme en punta. ¿En serio? ¡No! Y así aprendí. Y enseguida saltan cuando... Es el método que yo había inventado. ¿Quiere que le haga saltar a ellos, ¿no? Sí, le haga a saltar. No pasa nada. Sí, ya no, ya no. Sabés que perdí la sensibilidad. Claro, en una década yo la puedo hacer saltar. No, no, no. Sí, no. Dejá. Acá te trae de que poner con un sope si la quieres hacer saltar. Vamos a hacer un concurso, el que quiere hacer la saltar. Hacer una ripa a fin de año. No. Pero eso la podría hacer saltar. Todo para ayudar a unos chicos, amigos. No, maestro. La camó. Cobraste con los intereses, ¿no? Sí. O sea que la estás y salió par. Bueno. ¡Vosé! Voy a decir palabras difíciles. Me trajiste a garota. A garotinha me trajiste. ¿Por qué sacarla de... La nena? ¿Por qué sacarla de degenerado? Para tu mujer no te pías. ¡Agua, mamita! ¡Agua, mamita! ¡Agua vino! ¡Mamita! Anda. Voy a buscar a la nena. Tráeme la nena. Sí, sí. Tráeme la nena. Sí, pero bueno. Anda, prepárame todo. Sí, maestro. ¿Todo? Preparame la... Hoy... Preparame la de agua. ¿La de agua? Y las cosas las... Mojame la en aceite. ¿De aceite? Anda, prendeme las velas, ¿eh? ¡Prende un saumerio! Porque... ¡Eh, sí! ¡Adianchi! ¡Va! ¡Me bota! ¡Me bota, mi bebota! ¡Prende un saumerio! ¡Prende un saumerio! ¡Prende un saumerio! ¡Oiga! ¡Prende un saumerio! ¿Qué le escuché decir en la boca? ¿De qué? ¿La boca hay que hablar? ¿La boca? ¡En la boca nos vamos a encontrar! No, no nos vamos a encontrar nada. ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡Prende un saumerio! ¡Es peligroso! ¡Éstame que... ¡Bruce Lix! ¡Bruce Lix! ¿Quién es Bruce Lix? Un alumno mío. ¡Papá! ¡Pare con las pavadas! ¡Pare con las pavadas! Atienda, mi hija. Vosé debe correr un poquillo. ¿Para qué? Para poder atender a madame. ¿Qué va a hacer? ¿Qué puedo hacer con la operación? ¿Sabes que estoy operado, eh? ¿Operado de qué? Vosé está tranquilo conmigo. Ahora me han agregado un... Después hablaremos. No tan cerca, ¿eh? Que pon nervioso a mí. Vosé tiene una onda negativa. ¿Yo? Sí, vosé tiene una onda negativa. No sé qué tiene acá adentro. Cosas, muchas cosas. Maestro, 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 estoy muy cargada. ¿Cómo no te descargué? No, la semana pasada me descargué. Tampoco te descargué, la semana pasada. La tengo que descargar dos veces. Está muy cargada. Tranquila, sin nervios. Ahora no te quiero nerviosa, te quiero bien, ¿eh? Tranquila. Esto, qué inventos, ¿eh? ¿Está bien el blanque? ¿Es todo para usted? A ver, date vuelta, a ver, a la espalda. Grato, vos ya te voy a demostrar que no soy ningún escrato. Ay, no, 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 no. Ay, golpate la cabeza y desmayate. Bueno, ¿cómo desmayada? Quiero muerte. Quiero muerte. Quiero muerte. ¿Usted sabe lo que está diciendo? ¿Qué? ¿Qué más neto que nunca? Me quiero casar. ¿Cómo? Un muchacho joven como Eau debe casar. No, muchachos jóvenes. No, muchachos jóvenes, pero ese es jovato, vos no te podés casar. Vos estás para vueltas. Estoy mal anotado, señor. Estoy mal anotado. Bueno, rejito, si bien me anotaron mal, soy una criatura. Sí, es un bebé. Es un bubi. Es un bubi. Un bubi. Un bubi. Venga, no. Venga, no. Es un baba ese, baboso. Déjame casarme, quiero casarme. No, qué te vas a casarme. Yo la voy a... Vamos a ser felices. No tenés un mango, no tenés donde caer, te muero. ¿Vos te pensás que yo crié a esta criatura? Pero, papá... Con tanto afán, con tanto esmero, la cuidamos... Vos no sabés cómo le poníamos talquito en la colita. ¡Tenosa, la bien cuidada está! Bien cuidada, mirá las manitos que tiene. ¿Qué pasa con las manitos? Y la vas a poner a fregar ollas, va a ser tu cinturón. ¿Qué crees? ¿Se va a arruinar las manos fregando las ollas? ¡Esto ocurrió hasta hace 27 años atrás! ¡Caballero, qué pasa! Caballero, ¿aquí vive el maestro? Oye, chicos. ¡Cabe, ay, sí, señor! Yo soy el maestro. ¿Eres el maestro? Sí, señor. Tendría que venir a mi casa porque mi hijo tiene un examen mañana de castellano. ¿De castellano? Pero usted te equivocas, yo no soy el maestro de escuelas, yo soy el maestro de gualecho. Este es un maestro de curro. ¿Qué hago creerlo? 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 ¿Qué? No, eso no. Maestro de curro. Yo tengo un gualecho que te hace... Hombre, vámonos. Ay, mira, no tendría más, pero bueno. Escúchame, mi hijo mañana tiene el examen, tengo que ayudarlo, yo no puedo, tengo un necesito más. ¿Qué su tema es que le bochen? Sí, lo van a bochar. A bochar, que le van a rechazar. Sí, sí, sí. Sí, pero yo no puedo hacer nada, chico. Nada más que darte algún gualecho para aquí. Este no sabe ni hablar, castellano. Pero, estás equivocado. Este es el ojo, los ojo, los ocho. Decí que se vayan. A ver. ¡Váyanse! No es que es un burro. ¡Váyanse! ¡Agarrenlo! Pero no importa, porque el bubi cuando nos casemos yo le voy a enseñar porque yo soy maestro. Así que yo le voy a enseñar a él, pobre bubi. Señorita, ¿usted es maestra? Sí, claro que es maestra, mi hija es maestra. ¿Vendría conmigo? Venga, por favor, señorita. No hay peligro. Sí, andá, andá, hace una obra de bien, andá. Ve, ve, chico, ve, ve. Pedirme antes que te... El malecón era este, yo lo encontré a veces sentado arriba de él. No me voy a retirar, ya que mi hija se puede. Este te muestro el fondo. ¿Cómo? ¿Cómo le va a mostrar el fondo a mí? ¿Pero qué sé? No, 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 no. Divino, sí, la mosca. Sí, la mosca. ¿Aquí la tenés? No, toda no, 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 no. Vete a Miami. ¡Vete a Miami! Gracias. Ya que se fue. ¡Vete a la mamá! ¡Vete a Tito, chao! ¡Les saludo, hagan los... Bueno, ya está. Maestro, maestro, te juro, Dios, maestro. Ahora vamos pa'l fondo que hoy tengo algo para vos. ¿Qué me va a enseñar, maestro? ¿Qué te voy a enseñar, todo te voy a enseñar hoy? ¿Qué? ¿Lenguas cortas? No, es de castellano lo único que sé es de lenguas vivas. ¿Lenguas vivas? Sí. La lengua, no hay nada, no hay nada. ¡Otra vez de la comis será posible! ¡Casi! ¡Ya estés ahí! ¡Caminá, el pinto y esa torre! ¡Venga! ¡Tenía una taza! ¡Caminá! ¡Loca! ¡Loca como tu mamá! ¡Pero! ¡Pero papá! ¡Vacá! ¡Vacá, se inmediata vez! ¡Pero papá! ¡Ay, el molinete! ¡Pero qué molinete ni molinete! ¡Para un poco! ¡Anda acá! Pero la semana que viene le sigue enseñando las lenguas. Esta es la lengua viva, ¿eh? ¡Eso es un espabado! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Mirá cómo está! ¡Mirá cómo está con la serpentina! ¡La matraca, el pito, fiestero! ¡No diga esto! ¡Cómo no! ¡No te malas! ¡Te voy a hacer un pequeño regalo! ¡Toma, se bate el elefante de la suerte! ¿Sabés dónde te podés meter el elefante de la suerte? ¡No que tiene mucha tronca! ¡Gracias!